Hemos estado viendo claros ejemplos de cómo las emociones en muchas ocasiones se anteponen al racicinio, cosa que por otra parte ya sospechamos todos. Lo que vamos a hacer ahora es ver, en esta segunda parte, sobre todo ver qué modelos o qué sistemas la neurociencia nos dice que podemos ir utilizando para que todo esto además no sea práctico y cada uno de vosotros le pueda dar sentido dentro de vuestro cometido profesional. Bueno, voy a comenzar explicando un modelo muy sencillo de actuación y que digamos en relación a la economía del comportamiento es el proceso esencial que se tiene que tener en cuenta para cómo poder influir en las situaciones. Acordaos, sistema 1 intuitivo, sistema 2 racional. Gran parte del día nos lo pasamos sobre todo tomando decisiones desde el sistema 1 más intuitivo, nuestro piloto automático, porque si no sería muy complicado estar todo el rato cuestionándonos cada cosa que hacemos. Y afortunadamente hay muchas cosas que lo hacemos de manera automática, si no nos bloquearíamos. Bueno, dentro de esa situación lo que vamos a ver es como teniendo en cuenta cómo nos organizamos a la hora de tomar decisiones, cómo podemos influir en ello. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo dividido en tres fases, digamos de cualquier situación que requiere una decisión por parte de alguien. Hay una situación de partida, hay un contexto en el cual podemos intervenir a través de lo que Richard Thaler denomina natch, natch es pues el empujoncito, el estímulo que nos hace dirigirnos más hacia una opción o dirigirnos más a otra opción para que tenga un resultado, una decisión que sea una decisión más ajustada a nuestras expectativas o a una opción más deseable. Entonces, pues por ejemplo, la situación de partida, muy frecuente y muy de actualidad por la situación de medio ambiente que tenemos. En las sociedades desarrolladas el acceso al agua corriente es continuo, se da por sentado, que todavía desgraciadamente no es un porcentaje mayoritario de la humanidad, pero en las sociedades adaptadas, que es además las que más agua consumimos, pues es así. Y su precio además es barato. Sin embargo, el calentamiento global y el aumento de la población genera sequías cada vez más frecuentes. Bueno, tenemos aquí una situación en la cual, si estamos continuamente decidiendo sobre el sistema 1, nos es muy fácil abrir el grifo y que salga todo el agua que consideremos. Sin embargo, socialmente es un reto, no solamente en España, sobre todo en algunas zonas es algo evidente. Lo que tenemos es que ese uso del agua sea lo más racional posible. Claro, cuando tú tienes un uso de un recurso que es barato y además es que le das al botoncito, le das a la palanca, le das al grifo y te sale agua, pues claro, así es. Entonces, el contexto te lo pone difícil en principio para la obra. Bueno, entonces, sabiendo que nuestro sistema 1 va a tender a abrir el grifo cuando lo necesite y sin tener muchísimo cuidado de la decisión que toma, de alguna manera lo que tenemos es que establecer estímulos, o lo que se llama la economía del comportamiento, naches, construidos por nosotros para que las decisiones que tomemos sobre el consumo de agua sean más beneficiosas socialmente. Un ejemplo, pues serían estas etiquetas que se fueron asociando a las facturas que les llegaban a las personas en la factura del agua, en la cual una de las cosas que podían hacer es, si lo veis, dice, tu hogar consumió más agua que el promedio de casas de tu barrio. Lo que estamos haciendo es el nach, luego veremos qué distintos naches podemos utilizar y qué distintas estrategias, incluso veremos algún otro ejemplo, no necesariamente sobre un tema social, sino un tema que nos puede pasar en nuestra empresa. Lo que tenemos es que poner de manifiesto que ese automatismo, lo que se denomina heuristics, el heuristic es la forma en que tomamos decisiones nosotros de forma automática, se vaya modificando, de manera que el sistema 1 vaya cargándose, vaya de esa racionalidad o de esa coherencia o de esa, más bien, sensatez, que en principio el sistema 2 le tiene que ir inyectando, ¿no? Para que no consumamos agua tan a lo loco. Si os dais cuenta, el nach lo que está aquí transmitiendo es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que este señor tenga cuidado cuando abra su grifo? Bueno, pues lo que podemos hacer es introducir unos naches, unos empujoncitos que le llame la atención sobre ello y se pare a pensar cómo tiene que actuar a partir de ahora. Si mi vecino actúa de una manera más racional que yo, yo no voy a ser menos que mi vecino. Si os dais cuenta, estamos utilizando naches también emocionales para reconducir aspectos de uso del agua que son emocionales, que son intuitivos, es de simplemente darle al grifo y ya está, que son automáticos, más que emocionales, son automáticos, ¿no? Es decir, en la decisión, el individuo puede tener una tendencia natural a la comodidad de abrir el grifo, lo que le resulte más adecuado, sin advertir otros aspectos a largo plazo, su automatismo propio del sistema 1, para ir incluyendo valores o incentivos que le podrían estar pasando desapercibidos y que son importantes que vayan internalizando, sobre todo en las nuevas generaciones. Por lo cual, lo que nos vamos a encontrar en cualquier intervención, cuando queremos ser arquitectos de decisiones, es esto, es la comprensión de una situación que involucra una decisión determinada en la que podemos intervenir a través de lo que se denominan naches. Ya hay muchísimas intervenciones sociales que utilizan la economía del comportamiento, desde hace mucho tiempo, utilizan naches, generan naches, para que tomemos unas decisiones distintas a las que el sistema 1 lleva a utilizar el individuo, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Hay uno que, fijaos, este que está aquí, ¿no? Este no es otra cosa que un urinario público en el cual han puesto aquí una mosca. ¿Para qué? Porque, bueno, los que van a hacer pis allí, pues apunten un poquito mejor y no se salga el orín fuera, ¿no? Bueno, eso no deja de ser un nach. Es decir, al final las personas van al urinario, no tienen enfocada la atención y de esa manera, pues, hay una llamada a la racionalidad y no al instinto para hacerlo de forma correcta. Fijaos, esto es, en los supermercados lo habréis ido viendo, es decir, cuando uno llega al supermercado, sobre todo si llega con hambre, pues se puede comer un rinoceronte o lo primero que hace es tirar hacia aquellos alimentos que son los más ricos y no necesariamente los más sanos. Bueno, pues esto lo que hace aquí es llamar también a nuestra racionalidad y nos tenemos que acordar de una flecha verde en el suelo que nos lleva hacia la parte del supermercado o del mercado que tiene los productos supuestamente que nos puede costar más consumir y que son más sanos, como puedan ser las frutas, las verduras, los alimentos frescos menos procesados. Luego habrá que ver también a qué precios se están poniendo, pero bueno, no deja de ser un nach también, ¿no? Fijaos, aquí esto es, en un sitio en el cual se corría el riesgo de que los fumadores tiraran las colillas en cualquier lado, pues se pusieron como dos sitios donde tirar las colillas. Una, la de los que pensaban que Ronaldo es el mejor jugador del mundo y los que pensaban que era Messi. Aquí por la imagen parece ser que estos son portugueses porque tiene más colillas la de Ronaldo que la de Messi. Luego en marketing, pues por ejemplo, esto no deja de ser un nach también, ¿no? Es decir, el cómo articulas toda la información, tú la información en un momento determinado para generar una respuesta. En concreto lo de las palomitas cuando vas al cine. Ya sabéis que los cines cada vez sacan un mayor porcentaje de sus ingresos, mucho más de todo lo que venden alrededor, o incluso ahora la capacidad de vender sus salas para eventos, incluso más que para lo que ha sido su negocio tradicional. Bueno, pues esto es un ejemplo del precio al que pones las palomitas, ¿no? Si tú tienes la posibilidad de comprar estas palomitas por 3 euros, esta por 6,5 y esta por 7, bueno, a lo mejor tú lo que quieres comerte es esta o incluso esta. Pero claro, ya que esta está en poquito y esta es mucho más grande, pero por medio euro más, ¿por qué no te vas a comprar la de 7? Pues lógicamente lo que te están es poniendo una escala de precios. Es decir, te están presentando la información como antes yo hacía con el ejercicio de la persona que era de Gijón y era camarero, pues igualmente para que decidas algo en concreto, ¿no? Bueno, tenéis aquí varios ejemplos, no me quiero prolongar, no me quiero extender mucho. A mí este chiste de aquí me gusta bastante, ¿no? Que es el de, no es mío, lo vi en una revista, que son personas que llegan de las rebajas supercargadas de compras y dicen, uy, qué bien, nos hemos ahorrado 100 euros. Bueno, a lo mejor se han ahorrado los 100 euros, pero también es verdad que lo que han comprado en términos absolutos es un montón, que no tenían a lo mejor por qué comprar tanto, ¿no? Entonces el concepto de ahorro es muy personal, es muy subjetivo, ¿no? Aquí tenéis algunos experimentos que se han hecho, pues por ejemplo en el metro. Lógicamente lo que te tira el cuerpo es de subir por aquello que te requiere menos esfuerzo, que son las escaleras mecánicas. Pero si te ponen de forma más atractiva, te ponen ese notch en lo que son las escaleras físicas que te obligan a un esfuerzo, pues a lo mejor incluso este señor que va despacito, pues decide subir por las escaleras físicas, ¿no? Y otros muchos ejemplos que vemos alrededor, ¿no? El America First de Trump no deja de ser también una llamada a los sentimientos. Bueno, racionalmente hay mucha gente que no se para a tomar decisiones racionales. ¿Por qué? Honestamente, si nos tenemos que mirar los programas de todos los políticos, nos podríamos volver locos. Aunque mirar un poco no vendría mal, ¿no? Pero lo cierto es que no le dedicamos demasiado tiempo. Con lo cual, cuando no son los aspectos objetivos y concretos para tomar decisiones, los sentimientos son muy importantes, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, el hecho de hacer un muro, por muy poco efectivo que sea, en la frontera de México, pues puede vender mucho, ¿no? Y el America First es, claro, ¿qué más intuitivo y qué más argumento más sencillo, ¿no? Y más seguro que el decir, hombre, primero vamos a cuidar nosotros que hay muchos peligros por ahí fuera, ¿no? Bueno, se dice que las personas o las sociedades tienden a buscar argumentos seguros y fiables, gente que está segura de lo que dice, ¿no? Porque si no, supone asumir nuestra responsabilidad a la hora de decidir. Claro, asumir responsabilidades, sobre todo cuando tampoco a veces tenemos el poder de poder llegar a decidir, pues es cuanto menos más complejo. Bueno, no me voy a extender aquí, no voy a soltaros el rollo. Simplemente un último ejemplo que a mí también me gusta mucho. El cómo, esto es un experimento que se hizo de cómo vender más latas de Campbell. Entonces podrías tener dos formas de hacerlo, ¿no? Hubo una forma de hacerlo que es marcar el precio. En lugar de que cada lata costara 89 céntimos, ponerlo en 79 céntimos, lo típico de precio anterior, precio nuevo. De esa manera se vendieron 3,3 latas por comprador, pero funcionó mucho mejor otra estrategia, que era en lugar de poner tachado el 0,89, poner solamente un máximo de 12 latas por cliente. Y de esa manera generas una idea de que hay mucha gente que le va a gustar comprar latas y una idea de escasez que llevó a comprar de media 7 latas por comprador. Bueno, algo parecido se ha repetido en otros supermercados y, bueno, lo cierto es que influye y positivamente. A veces no en tal magnitud, porque depende mucho del contexto, de la sociedad, del supermercado, de la disposición del producto, de muchas cosas, pero parece ser que funciona. Bueno, alguna idea más, por ejemplo, de ver cómo funcionan las naches, pues el detalle simplemente de las bolsas de plásticos, lo que ha hecho 5 céntimos es una ridiculez de dinero en una compra y, sin embargo, el hecho de tener que pagar por la bolsa no es algo que estemos acostumbrados, entonces nos hace pensar, nos activa el sistema 2 y nos dice, no, 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 pues entonces no quiero bolsas de plástico y ha hecho realmente reducirse mucho el consumo de bolsas de plásticos, aunque es verdad que cada vez ese plástico está hecho también de productos reciclables, ¿no? Más ejemplos de naches, fijaos. ¿Cómo evitar que estemos utilizando siempre las toallas en los hoteles? Bueno, pues aquí hay una estrategia que es decir que el 75% de las personas que permanecieron en la habitación 34 utilizaron su toalla. Este fue, de todas las distintas opciones que puso el hotel en marcha, la que mejor funcionó, la que más hizo que las personas tendieran a reutilizar su toalla y, por lo tanto, consumir menos agua, ¿no? Lo cual es bueno para el planeta, etcétera, etcétera. Fijaos, este cartel tenía algunas características, bueno, la primera que lo que hace es promover ese sesgo cognitivo que tenemos de tender a quedar bien delante de los demás o a ser tan buenos como los demás. En concreto, si le pones 75% de la gente que estuvo aquí, claro, es un montón. Y además de algo concreto, de manera que te facilita a ti visualizar la situación concreta. En la habitación 34 rehusaron su toalla. Sesgos cognitivos, bueno, si buscáis en internet os sale un montón de cosas y yo os recomiendo, como os decía antes, el libro o algún resumen sobre el libro de, o algún vídeo en YouTube sobre el libro de Richard Thaler y Cassandstein, que se llama Natch, es muy recomendable, ¿no? Porque sale y desarrolla estas cosas y con más ejemplos, etcétera. ¿Cuáles son los principales sesgos cognitivos que se ven en la sociedad? Pues el primero es el de confirmación. Lo que os decía antes, que todos tenemos una imagen que tendemos a que sea positiva de nosotros mismos. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta de cara a ponerle en opciones a la otra. Y a pensar, además, que anteriormente hemos actuado de una forma adecuada. Si estamos intentando vender algo y le recordamos una opinión al comprador positiva con respecto a alguna de las características de nuestro producto, eso va a ser una Natch positiva. Están aprovechando el sesgo de confirmación que todos tenemos, ¿no? O, por ejemplo, el cierre de mínimos. Porque a veces, cuando, dependiendo de la situación comercial, o no es una situación comercial, estamos intentando a alguien, estamos negociando con él o con ella, estamos intentando persuadirle de algo, lo que conviene es hacer un cierre de mínimos. El llevarnos, por lo menos, un pequeño paso ganado en esa estrategia. Porque la persona ya va a tener el antecedente de que ha aceptado algo de que le hemos dicho en el pasado. Y posiblemente, en general, por supuesto, estamos en una ciencia social, no en una ciencia exacta, nos va a ser más fácil, más adelante, terminar de vender el servicio completo o va a ser más fácil negociar con esa persona. Otro efecto es el de ancla. El efecto, el sesgo cognitivo de ancla es aquel que establece una referencia previa que pueda hacer a la persona decidirse por una cosa o por otra. Pues, por ejemplo, el típico ejemplo de las rebajas y lo que veíamos también antes en el ejemplo de las latas Campbell. Si tú pones una etiqueta en las rebajas de que el producto cuesta 300 euros, o pones una de que antes costaba 1000, y ahora cuesta 300, va a ser más fácil, en general, los humanos tendremos a comprar esto. ¿Por qué? Porque estamos con... Para poder saber si una cosa es adecuada, acertada o no, necesitamos referencias. Y las referencias nos las dan las anclas. El precio de mercado es un ancla. Lo que se ha hecho en el pasado es un ancla. Con lo cual, si somos capaces de establecer anclas pasadas que favorecen la decisión presente, pues va a ser más fácil cerrar nuestra venta, en ese caso, ¿no? Tiene que ver también, por ejemplo, con la aceptación de la oferta intermedia. Cuando nosotros ofrecemos tres opciones, una es muy cara y una parece muy barata, tenemos muchas más posibilidades que elijan la de medio, que a lo mejor es la que queremos vender. Bueno, ahora supongo que estará surgiendo en vuestra cabeza el debate interno, ¿no? Sobre en qué medida todo esto que os estoy contando es influencia o es manipulación. Bueno, esto no es ni influencia ni manipulación. Estas son cosas que pasan y cómo se actúa. Eso sí, luego vamos a ver que se puede actuar de manera más transparente o menos transparente. De lo que denominan la gente del marketing las dark pattern o pautas de actuación que son oscuras, ¿no? que son manipuladoras. Bueno, en su libro Richard Thaler dice que cualquier match tiene que tener tres condiciones para que sea una match. La primera es que sea transparente, que no sea... Disculpad. Sea transparente, sea genuina, no busque manipular la información. Y en segundo lugar, que no puede ser cara, no puede ser cara. Hay que poderla hacer con los medios que uno tenga porque si no, ya no se trata de una match, de un estímulo. Se trata de un proyecto gigantesco, ¿no? Entonces, siempre que sea transparente, que no sea manipuladora y que no sea costosa. Entonces, es una match, no es otra cosa distinta. Más sesgos cognitivos, por ejemplo, el contexto de información. Bueno, esto tiene que ver con el caso que exponía yo antes del bibliotecario, del camarero de Gijón, en función de cómo presenta esto una información, tiene más posibilidades de que sea aceptado o aceptada o no. Por ejemplo, presentar un producto como una novedad, ¿no? Algo muy interesante y que sí que parece una constante en las relaciones comerciales, hablar de ahorro y no de descuento. Si a ti te presentan un producto como que te vas a ahorrar 50%, curiosamente, como somos los humanos, emocionalmente nos lo tomamos mejor que si decimos que es que este producto tiene un descuento del 50%. ¿Por qué? Pues según parece, y ojo, esto tampoco se puede llevar al 100%, pero claro, el ahorro es lo que me está diciendo de que listo soy, me voy a ahorrar el 50% del precio. Sin embargo, si es el producto el que tiene el descuento, en ese caso es como diciendo, bueno, es que yo opto por algo que es más barato, que a veces el precio ya sabéis que está asociado a la calidad, con lo cual es una manera de desacreditarme a mí, la conversación interior es como desacreditarme a mí si lo cojo, es mejor que me ahorre 50% del precio que no que me hacen un descuento del 50%. Es lo mismo, es lo mismo racionalmente, pero no emocionalmente. Vale, y luego también la prueba social, ¿no? Lo hemos dicho antes, es decir, que la gente tiende a hacer algo que está respaldado por lo que hacen otros clientes o si tú vendes la idea de que tú estás muy ocupado, pues de alguna manera, curiosamente, muchas personas actúan como diciendo, es que dedica tiempo del suyo que tiene escaso en venderme a mí algo y eso gusta. Y luego también, pues el tirar despertó, ¿no? La prueba social, aquel anuncio de colgate, ¿no? De 9 de cada 10 dentistas recomiendan colgate, ¿no? Claro, nadie se paró entonces a pensar dos cosas, ¿qué tenían en contra el otro 10% de dentistas? Que a lo mejor era algo muy gordo, como que se cargaba los dientes. Y segundo, ¿qué hacía aquel dentista con un estetoscopio en el anuncio? No hacía falta si era dentista, ¿no? Bueno. Sigamos, más sesgos cognitivos que podéis tener en cuenta, podéis advertir cuando estéis elaborando un argumento para convencer a alguien de algo. La autoridad, ¿no? Es otro que funciona muchísimo. Cuando supuestas autoridades en un campo por sus éxitos pasados o influencia en ciertos sectores se toman como referencia válida, ¿no? ¿Por qué pongo la foto de Berlusconi ya aquí en plan momia? Pues Berlusconi se supone que era capaz de sacar de la crisis económica a Italia porque había tenido éxito en otro campo que era en el campo de empresas, ¿no? Por eso tenemos tal devoción por los influencers, por la titulitis o por gente que en el pasado tuvo éxito. Trump es un tío que tuvo éxito. Claro, tuvo éxito en un contexto determinado lógicamente, pero tuvo éxito y eso lógicamente pues también atrae y es parte del sex appeal que pueda tener, ¿no? Luego, otro sesgo cognitivo que tenemos que advertir en las personas a las que queremos convencer es la versión al riesgo. Luego veremos un modelo, muy rápidamente, un modelo comercial que hace hincapié en esto, ¿no? Bueno, la versión al riesgo de las personas, curiosamente, vemos su impacto en distintos fenómenos. Por ejemplo, cuando las... Vale, Yolanda, ya lo veo. Vale, que vaya muy bien. Te enviaremos la... Te enviaré a mis compañeros la presentación. Gracias. A ti, hasta luego. Por ejemplo, siempre que empiezan a bajar las acciones, la gente tiende a venderlas más tarde cuando ya han perdido más dinero. ¿Por qué? Porque es una forma de reconocer que yo estoy perdiendo dinero. Curiosamente, ¿no? Y eso no gusta. Es decir, una vez que tienes unas acciones, si empiezan a bajar la gente no vende, curiosamente. ¿Por qué? Porque es como reconocer que hemos corrido un riesgo y que ese saldo va a ser negativo, ¿no? Por ejemplo, la compra excesiva de pólizas de seguro. Incluso hay mucha gente que vende pólizas de seguro de un coche que ya casi no tiene valor, con lo cual casi no le va a cubrir, ¿no? El renunciar a la mejora ante una... Esto es muy habitual, ¿no? O sea, renunciar a una mejora, una posible mejora, aunque tengamos muchas posibilidades de tener esa mejora si compramos algo, simplemente porque tenemos una menor posibilidad de perder. O bien, no cambiar algo que no funciona simplemente por no reconocer que ha resultado ser una pérdida. Eso es lo que se denomina el riesgo... El riesgo hundido, el riesgo enterrado, ¿no? Es decir, pues yo llevo con esta aplicación no sé cuánto tiempo y aunque ya no me está ofreciendo valor, voy a seguir con ella porque si no va a ser como reconocer que me he equivocado, ¿no? Y eso también es muy frecuente y lo tenemos que manejar, pues entre otras cosas las personas que tenemos, que estamos muchas veces en situaciones de vender proyectos o terminar de convencer a personas de algo o hacer ventas internas, etcétera. Bueno, os dejo un listado. Una de las cosas que todavía está viva toda la teoría de la economía del comportamiento son los sesgos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es una lista cerrada. Ahí tenéis otros que también son muy utilizados en intervenciones sociales como pueda ser el sesgo de miopía que en general las personas se acuerdan mucho más de las cosas que hace poco que han ocurrido que en las que han pasado, ¿no? O el sesgo halo y el sesgo sombra. Cuando una persona, por ejemplo, entra en una organización, hizo algo brillante y ya le persigue un halo como diciendo ah, este es el que hizo aquello, es un genio y luego metes la pata, mete la pata en otras cosas, pero bueno, es que nadie es perfecto, ¿no? Sin embargo, el que entra a lo mejor y ya de entrada metió la pata, luego el hecho de levantar esa imagen personal le cuesta más, ¿no? Lo que se denomina el sesgo halo y el sesgo sombra. Os dejo ahí una serie de cosas, ¿no? Vale, fijaos tipos de nats, ¿no? Bueno, fundamentalmente aquí tenemos una serie de nats y quería presentaros este listado dividido según dos aspectos, ¿no? Y aquí tiene que ver con el hecho de lo que antes os decía la diferencia entre nats que buscan mejorar y nats que lo que buscan es manipular. Bueno, lo dejo aquí para que vosotros también no solamente utilicéis las nats como un esquema a través del cual podéis influir en otros, sino también para que en determinado momento os defendáis de nats que no son que no son positivas, ¿no? Bueno, aquí en este esquema estoy dividiendo las nats en segundos criterios. Las que hacen más énfasis en el sistema 1, es decir, los aspectos que nos pasan desapercibido y las nats que lo que hacen es activar el sistema 2 para que decida. Eso son, uno está abajo y otro arriba. Y luego, aquellas nats que son opacas y aquellas que son transparentes. Por ejemplo, cuando, voy a poner algunos ejemplos, yo no soy tonto de Mercadona. Eso claramente lo que llama es a nuestras emociones, a nuestro, a nuestra, a nuestra forma de decidir basado en cómo nos encontramos nosotros con nosotros mismos. Claro, si alguien nos está diciendo que no soy tonto, dicen, joder, claro que yo tampoco quiero ser tonto. Está llamando a las emociones, pero es de una manera manipuladora. Por eso forma parte de lo que os denominaba antes es una dark battle. Bueno, este nats de aquí que llama, en realidad, llama a comparar desde el sistema 2, ¿no? O sea, la diferencia entre un yogur poner que está un 80% libre de grasa o poner que contiene 20% de grasa. Es lo mismo exactamente, pero realmente y lo que trata es que comparemos frente a otros y nos da cifras, pero claro, de una manera que en función de cómo te lo cuenten, pues claro, si te dicen, este yogur tiene un 20% de grasa, es un montón. Si te dicen, no, no, es que hay un 80%, está 80% libre de grasa, pues a lo mejor el impacto que tiene el consumo, sobre todo en personas que van a comprar y no tienen ocho horas para hacer la compra y nos vamos a poner a decidir y vamos a hacer un estudio de mercado por cada producto que compremos, pues lógicamente las cosas van por ahí, ¿vale? Bien, y luego vamos a ver también lo que son natches puras, ¿no? Pues por ejemplo, si habéis ido, volvemos con lo de Londres, ¿no? En el suelo, ¿no? Cuando vamos andando por Londres y vamos, pues ahí, viando las cosas, oliendo a comida, que es una ciudad que huele a comida en todos los sitios, ¿no? Pues vamos distraídos y el peligro es que los coches te vienen por la izquierda, no te vienen por la... ¿no? ¿Te vienen? No, perdón, te vienen por la... ¿Ves? ¿Eh? Lo que pasa. Te vienen por la derecha y no te vienen por la izquierda, ¿no? Con lo cual, por eso te dicen que mires a la derecha. Sería un ejemplo de natches completamente transparente y lo que busca es alertar tu sistema 2. También, por ejemplo, los detectores de velocidad que hay en las que ponen las carreteras en algún sitio. En lugar de poner un radar, que a veces también los ponen para multarse, pero los combinan con detectores de velocidad. De manera que si tú te acercas a una ciudad y te va poniendo a un pueblo y te pone que vas a 60, pues lógicamente tu primer impulso es decir, oye, sistema 2, actívate y pisa un poquito el freno que te están metiendo en un pueblo, ¿no? Y eso está muy comprobado de que funciona y funciona más que otro tipo de señales. Y además, como ahora las hacen tan chulas, o sea, las hacen tan ahorradoras de energía, le ponen aquí un panel solar en un país como en España que tenemos energía solar en casi todos lados y esto no consume ningún tipo de energía una vez que lo pone, ¿no? Por lo cual está muy chulo. Aspectos más relacionados con marketing, pues el hecho de poner máquinas de videojuegos en tiendas de videojuegos lo que genera es comunidad y de una manera transparente tiende a generar más ventas. O cuando entramos en una tienda que, todo lo que tiene que ver con customer experience y con lo que es experiencias memorables como puedan ser, por ejemplo, las tiendas de Nespresso, bueno, al final tú entras en una tienda de Nespresso y parece que estás en una joyería y lo que buscan evidentemente es generar un contexto para que tú termines desde el punto de vista de la emocionalidad, pero para que termines comprando su producto y ahí no hay ningún tipo de manipulación o mucho de soborno que te ofrecen un cafetito siempre, ¿no? pero no de manipulación, ¿no?